Venga, muchísimas gracias. Si te quieres quedar, ¿te gustan Los Secretos? A mí, los que me dicen y los que se cantan todos. Bueno, pues quédate con nosotros porque hoy tenemos el gustazo, el honor de hablar con Álvaro Urquijo, miembro fundador de Los Secretos, voz y alma de esta mítica banda. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, encantado de estar con nosotros. Qué gustazo tenerte, aunque sea al otro lado. Ojalá estuvieras aquí, pero qué gusto, porque, aunque no nos conocemos, es como si fueras de la familia, ¿no? Yo creo que esto le ocurre a mucha gente aquí en España. Bueno, estás aquí para presentarnos a tu lado el musical de Los Secretos, que estará en Murcia el 19 y el 20 de abril, en el Víctor Villegas. ¿Y cómo es esto de un formato musical de Los Secretos? Muy buena pregunta. Bueno, pues verás, nosotros hemos pegado este mundillo del musical por una serie de casualidades. Yo primero escribí un libro contando una autobiografía de todo lo que pasó en la historia de Los Secretos desde nuestros más tiernos comienzos, desde el colegio hasta estos días. Y bueno, eso cayó en manos de una productora, se llama Son Produce, y nos planteó un guión. Y hacer musical no lo veíamos porque hacía falta actores, músicos. Y digo, bueno, y si lo hacemos nosotros, ¿qué pasaría? Entonces, esto con una dimensión rara porque creemos que es la única vez que se ha hecho algo parecido, en el que el propio grupo cuenta su historia con actores, con la escenografía, con todo el tema de un musical y con las canciones del grupo, interpretadas en directo por el grupo. Entonces, ni es un habla de teatro con conciertos y canciones, ni es un concierto dramatizado, ni es un musical al uso, pero tiene de todo un poco y yo creo que es algo bastante nuevo y que estamos muy contentos, felices, porque salir de nuestra zona de confort, de nuestro ámbito de conciertos y de grabaciones y de maquetas y todas esas cosas. Para pasar nuestro ámbito, para hacer una obra escrita por otra persona, aunque sea de nuestra vida, pues fue un paso bastante arriesgado y que estamos muy contentos, la verdad. Lo más bonito e íntimo yo creo que es que lo narráis en primera persona, ¿no? Entiendo que, claro, será para vosotros también como un encuentro muy íntimo porque es una historia muy personal y también un encuentro especial con el espectador, que hasta ahora nunca habíamos escuchado ciertas historias. Bueno, en realidad, mira, las canciones de mi hermano Enrique, las canciones de los secretos en general, son bastante autobiográficas, ¿no? Cuentan un poco el estado de ánimo de cuando se compuso la canción y lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano en este caso, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como eje que en la alrededor de la historia es un actor que interpreta a mi hermano Enrique, a otros personajes también, pero principalmente a mi hermano Enrique, pues todo gira alrededor de nuestra historia, de nuestra música, pero bueno, cuando hacemos un concierto normal, cada canción que vamos cantando la ubicamos en la parte de nuestra memoria relacionada con ciertas situaciones que había en ese instante, ¿no? Pues siempre que hacemos un concierto es un repaso de nuestra vida, ¿no? De los comienzos, a la memoria y a la moderna. Entonces, realmente, este tipo de espectáculo del que estamos muy contentos y felicísimos, siento que es compartida en mérito, puesto que es un guionista, Víctor Cuando y son producenos que están detrás de la parte musical y lo que es de nuestra estructura y siempre porción al actor, los actores, porque hay una chica también. El caso es que, bueno, nosotros vimos este paso de fe, acto de un poco de vértigo por el vacío que se suponía, de contenido que no me había hecho nunca algo parecido y la verdad es que el resultado ha sido, no ha podido ser mejor. Estamos muy contentos y sí, es contar nuestra vida en primera persona y con todas las gracias de esto que nos pasó a nosotros, realmente. ¿Se pueden condensar 45 años de música? Un semejante legado que nos habéis dejado grandiosas bandas, sonoras yo creo para muchas personas. Pues yo creo que sí, son dos horas y diez del espectáculo y, bueno, hay que decir que donde ya terminamos de evolucionar, por así decirlo, una vez empezados los años 2000, ahí se apagan historias como un nuevo comienzo y termina lo que contamos. Más bien se centra en nuestras orígenes, desde el colegio hasta que, bueno, padece mi mano enrique y luego empezamos una nueva madura sin él. Es el periodo que contamos y, bueno, ilustrado con canciones que, como te decía antes, son bastante autobiográficas y pueden plasmar muy bien un momento de emotividad o de el sentimiento de cómo nos sentíamos el grupo en esos instantes y yo creo que está quedando muy bonito. O sea, esto es lo típico que te dices porque qué vas a decir, ¿no? Pero muchas veces cuando tienes una canción nueva o un libro o has hecho un corto o una película o un videoclip, yo te lo mando, tú lo ves y ya está, ¿no? Pero esto, o se viene al teatro a verlo o es muy difícil de explicar, muy difícil de contar y muy difícil de transmitir las sensaciones que se ven, ¿no? En este tipo de espectáculo. Yo, para mí, es una experiencia totalmente heredosa. Como digo, acto de fe y seguir de la zona de confort, pero la verdad es que no nos ha de repetirnos en la actitud, la verdad es que paso y estamos muy contentos. Una historia, Álvaro, llena de alquibajos y también de grandísimos éxitos porque la verdad es que hay que poner en valor el trabajazo y el mérito que tienen vuestros temas que han sobrevivido a muchos estilos musicales. En los 70 con los punkis, la movida de los 80, el rock más latino que llegó a los 2000 y, bueno, si nos ponemos a hablar de los géneros, por llamarlo de alguna manera, de lo que hay ahora, que se siga escuchando un pop tan auténtico como el vuestro, pues es un gustazo y tiene mucho mérito, ¿no? A ver, yo soy de la opinión de que, a ver, antes de que la industria de la música gobernara sobre todas las cosas, me refiero sobre, ahora son las redes sociales y las plataformas, pero subía sobre la radio y, antiguamente, si no eras alguien que te querías comer el micrófono y la cámara y todo y dabas mucho pie a periodistas y a gente, pues la compañía de discos me convertía en ti, había ciertos huecos que había que ocupar en la radio difusión y en los videoclips y todo eso, nosotros no éramos un grupo de ese perfil, no hemos tenido éxitos que digas, tú, bueno, ahí vendió millones de discos, ¿no? Los tres sitios han sido más bien naturales, más bien de transmitir la música y que la gente transmita a su vez la música a familiares, amigos, queridos y tener una especie de difusión transversal y horizontal, ¿no? Así es como me eduqué yo musicalmente. A ver, yo escuchaba música de los Beatles, llegaban, a lo mejor, no sé, siete u ocho años separados en los setenta y escuchaba música de Dylan, de discos que había sacado en esos setentos y nunca pensamos que tenía que tener una oblicuidad de edad y de modas y de estilo, ¿no? Podías escuchar a Don Marley y al día siguiente a Easy Bici y luego después a Polis y un poco más tarde, respetando, se quedó vestido en las, teniendo en el coche y escuchando cuando ya hacíamos viajes en la ciudad de Argentina y eso, para mi lado, normal. Luego entramos en los ochenta y más adelante, en la que o eras comercial o no son a las que los medios o tenías mucho éxito para que podían invertir en ti. Por ejemplo, nuestro gran valedor ha sido el público. No hemos tenido un apoyo incondicional discográfico ni un apoyo mediático, aunque sí lo hemos tenido, pero no al hilo de un éxito y siempre lo digo. Nosotros no hemos sido el número uno en nada, ni en canciones, ni en éxitos, ni en venta de discos, ni en número de canciertos. Sin embargo, somos los que más enteros hemos terminado entrando en la década de los 2020 y donde hemos llenado más espacios y donde hemos crecido más ha sido en el siglo XXI. Y eso se lo queremos al público. Y preguntarle al público, oye, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor la música no tiene ni edad, ni moda. Si una canción es bonita y le gusta a alguien de hace 45 años, ¿por qué no le va a gustar a alguien de ahora? Si la melodía, el tempo, la letra, tiene una coherencia, pues eso tiene que perdurar. Si no los clásicos, de todo el Bach, Amadeus, Mozart, etc., no hubieran seguido escuchándose después de tantos años. Álvaro, con curiosidad, ¿cómo es vuestro público? ¿Hay varias generaciones que os van a ver? Esto es bonito, ¿eh? Que el padre juegue a la hija o que incluso vaya mi madre, la nieta, no sé, hasta otras generaciones escuchando Los Secretos. Mira, yo me aficioné a la música porque yo también era un melómano tremendo. Escuchábamos música en casa y esa información quedó grabada en nuestro cerebro y luego a partir de ahí tuvimos un criterio para escuchar el resto. Pues esto es igual. O sea, nosotros vemos en esos conceptos a gente que a lo mejor no había nacido cuando hicimos esa canción que tanto le gusta, pero también puede estar al lado de una persona que va con su mujer o con su marido y que tiene nuestra edad, o al lado, con sus hijos, o incluso, lo que es más curioso, sus nietos. Es preocupante porque los hijos tienen nuestra edad. Dicen, bueno, ya somos cabellos. Pues sí, a lo mejor la música es transgeneracional y la música es atemporal. Y quien ha puesto esas etiquetas de tiempo, de modas y de qué segmento de edad tiene que escucharlo es la industria del consumo que tanto nos atrapa, ¿no? Y las redes sociales y las plataformas con algoritmos que mueven playlists y que te recomiendan canciones. Porque ya has escuchado esto, igual te gusta esto, pero al final de mí me has tenido una discusión más transversal, como decía antes, y puedes, por casualidad o por no, pero la comodidad de llegar a cualquier punto del mundo con música ahora es 100%. Es decir, que hay, todo el mundo tiene un móvil que hay canciones y que puedes escuchar en YouTube, a través de plataformas, lo que quieras, lo que sea. Y antiguamente, pues en los 80 años, con un workman de estos, había uno, bueno, entre esos futuros, había un Marty McFly con un workman. Y yo sí, en los 90 me encontré un disman, porque era un tecnopejo, pero muy poca gente tenía un disman para llevarlo aquí en la riñonera y llevarlo en una disquetera con CDs para irnos metiendo. Quiero decirte que ahora es mucho más fácil escuchar música y es más fácil que esa membrana que se paga en las generaciones se atraviese hoy. Bueno, te voy a la pregunta a un chavalín de 15 o 20 años, ¿quién es son Queen? No, seguramente cuando Queen estaba en un sumamente más ángilo ellos no habían ni nacido, ¿no? Entonces, la música para mí es atemporal, ¿no? Y cada vez lo comprobo más. El mercado y el consumo es inmediato y muy efímero, pero el arte, la cultura y lo que significa para cada oyente una canción que lo ubica en su vida, en su espacio, en sus momentos, que elige para escucharla, eso es libre, nadie te obliga que te guste, nadie te obliga que te deje de gustar, no pueden obligarte a que adorrescas algo cuando amas, ¿eh? Y al revés. Entonces, bueno, estamos con la suerte de nuestro lado porque la gente nos ha querido siempre mucho, aunque no me caiga muy bien a todo el mundo, pero está claro que cuando haces una cosa correctamente o que para ti es lo correcto, pues muy difícilmente van a decir, oye, qué malo es esto, ¿no? Es decir, no me gusta, pero está bien. Y la gente joven hoy en día, hay muchísimos fans de estos que son muy jóvenes, muy jóvenes. Pues qué gusto. Que haya gente que todavía sigue escuchando música, música de verdad, música auténtica. Álvaro, tenéis, bueno, estáis inmersos ahora mismo en la gira nacional por teatros y auditorios de toda España. De hecho, esta semana estáis en Alicante, Zaragoza, 19-20 de abril en Murcia. Y bueno, tenéis muchísimas fechas ya cerradas. ¿Cuál es el formato musical? Porque estoy viendo imágenes del espectáculo, con una escenografía además muy bonita, y mucha gente en escena. ¿Quién te acompaña en esta gira, en este gran proyecto? En el escenario somos los seis que formamos los secretos al día de hoy, y dos actores, Juan Cecilio y Javier. La verdad es que lo hacen genial y que nos guían a través del tiempo. Javier hace papel de mi hermano y otros papeles más, porque bueno, ya sabes que el teatro y el musical te permiten transportar a la gente a otros universos paraleles, en tiempo, podemos viajar al pasado y realmente al futuro. Y bueno, es una narración adernada, ilustrada, mejor dicho, con las canciones que biográficamente contaban en los momentos que hemos vivido, a través del tiempo, de cómo los chavalines del colegio pasan directamente a los camerinos y a los escenarios de una gira de 120 a 120, si estuvimos en el 81, para luego pasar por los periodos de nuestra vida, por muchísimas circunstancias, por muertes inesperadas, por accidentes de tráfico indeseados, y por un montón de cosas que la gente puede suponer. Y eso es más raro, a través de un actor y sus miembros de grupo, en primera persona, es algo que yo no había visto nunca, creo que es una apuesta arriesgada, pero que ha salido bien, y invito a la gente a que lo compruebe por sus medios. Si no le gusta, que me lo diga, porque realmente no he encontrado todavía a alguien que me ha dicho, bien, no me ha gustado nada, que mal lo habéis hecho, que aburrimiento. Todo lo contrario, ha sido bastante emotivo por nuestra parte, porque realmente es revivir ciertas circunstancias, que ya revives con las canciones, que las canciones tienen su momento, su época, su causa y su desarrollo, pero en este punto creo que es una obra bastante completa, en la que ni es un concierto, como decía, ni es una actuación de teatro, ni es un musical al uso, pero, como decían de regazos, no canta nada y garante las piernas, pues esto es lo mismo, ¿no? No es un musical, no es una obra de teatro, no es un concierto, ni un concierto, perdón. Pues ahí estaremos, 19 y 20 de abril, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Muchísimas gracias, Álvaro, ha sido un placer charlar contigo y muchas gracias. A vosotros un placer, a vosotros un placer, a vosotros un placer. Gracias a vosotros por escucharnos, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.